Gracias, buenos días, qué gusto saludarles. En efecto, pues está llegando ya el servicio médico de emergencia que nos han enviado el cuerpo de bomberos gracias a la gestión que ha hecho HCH para poder trasladar a doña Isabel. Una señora que se encuentra en un estado delicado, una operación, supuestamente existió un mal procedimiento, no nos atrevemos a confirmarlo porque ya eso únicamente lo tiene que determinar un médico independientemente lo que haya sido en HCH cuando nos presentan una historia. Lo que tenemos en mente siempre es la instrucción que nos ha dado don Eduardo Maldonado, ser humanos y tratar de apoyar. En este sentido, HCH tiene alianzas solidarias y de buen corazón con distintas instituciones que saben que lo hacemos por voluntad, que lo hacemos por solidaridad y que lo hacemos por amor al prójimo, como Dios nos ha mandado. Doña Isabel es una persona que está a cargo de sus dos hijos. Uno de ellos nos comenta que se lleva aquí en esta zona, recoge botes y ayuda con la basura. Y otra es una madre, venga David, que se encarga de un hijo de ella, nietecito de doña Isabel, que tiene 17, 18 años, pero que es autista. En este momento ya ha llegado la ambulancia que usted solicitó, don Eduardo. Fue rápido, hay que decirlo, gracias al teniente Cristian Sevilla del Cuerpo de Bomberos. Y en este momento, mire, ya los amigos de Copeco también aquí nos están ayudando. Vinieron los de Copeco, muchas gracias. Van los bomberos y van a proceder al traslado al hospital y clínica San Jorge para que doña Isabel pueda ser evaluada. Aquí, David, el vecino que se encarga de ella, lo único que solicitaba es un médico. Eso es lo único que ellos pedían para doña Isabel. No había otra petición más que un médico que le evaluara, porque nos decía que le dolía ver la condición en la que estaban. Así que vamos a esperar que ingresen una vez que los paramédicos del Cuerpo de Bomberos estén aquí y realicen la evaluación, pues ellos serán los que van a determinar y nos van a decir qué procedimiento es el que van a hacer. En este preciso instante, ingresa el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Mucha atención, HCH es rápido, HCH es solidario, HCH es el canal del pueblo. Pero lo más importante, HCH siempre tiene como prioridad lo que Dios manda, lo que la Biblia dice, ser solidario con el prójimo, no solo ver la necesidad, sino tratar de dar una respuesta. Están cambiándole pañal a doña Isabel en este momento. Le van a cambiar su pañal. Y mire, aquí pues ya el amigo del Cuerpo de Bomberos va a hacer una evaluación. ¡Uy! 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 Bueno, en este momento el Cuerpo de Bomberos va a proceder a realizar la evaluación. Escuchamos en este momento pues las instrucciones y el decir del bombero que se va a encargar del procedimiento médico Tranquila Ay no, tranquila, no Tranquila, respira por la nariz y va a tener por la boca, despacio Despacio Ay no, David, no avisan, ¿cuánto va a ser? David, por favor ¿Cuál es el primer procedimiento, amigo? Buenos días Buenos días, primero se le toman los signos vitales, mi amigo Le mide la presión, azúcar, oximetría y pulso Tranquila, María, necesito que relaje este brazo, por favor Relaje este brazo No, no se levante, tranquila, ya la vamos a llevar, tranquila El bombero en este momento pues está realizando la evaluación de los signos vitales A doña Isabel se le puede notar un poco de dolor en su rostro, tiene 84 años Fue sometida a una cirugía que al parecer esta ha tenido un resultado no favorable Se le salieron los clavos o las puntitas de los clavos salieron de su tejido de carne Y se pueden ver por fuera, también se puede ver supurando pus y bastante deteriorada la operación de ella En este momento pues sus vecinos han sido solidarios, una pareja de emprendedores que vive aquí al par Han estado al pendiente de ellos, de sus alimentos, junto a un hijo y una hija Y ellos han llamado a HCH estando seguros, David, de la solidaridad de este medio de comunicación Seguro, sin duda y aquí está la muestra pues de que HCH como ayuda al pueblo hondureño En una acción rápida, rápida, dando solución al caso Les preocupaba mucho que pudiesen peorar, incluso que llegaran a un extremo quizá de cortarle su pierna Porque me decía que es diabética, por eso es que pedían a gritos un médico Claro, la preocupación pues tanto la edad que ella tiene y el cuadro que ella presenta Y por también el otro síntoma de la diabetes Y que pudiera perder, bueno, incluso la vida pues Pero aquí estamos, ya hable como hable con la ayuda de los médicos de buen corazón Del cuerpo de bomberos, pues ya está en buenas manos y siempre con la ayuda de Dios, sin duda Vemos que ella tiene otro golpe y está como con sangre coagulada en el carcañal Como decimos popularmente, puede ser eso por la diabetes que tiene ¿Qué fue lo que le pasó? Hola Bien, gracias Bride, nos quedamos con imágenes de ahí Dejemos que los paramédicos o los responsables del traslado de la Cruz Roja Hagan lo suyo, estamos viendo, qué bueno es Dios No nos agradezca HCH, no, Dios es el que hace todo Tengo en línea el doctor Fraser, doctor Fraser, ¿cómo está? Buen día, un placer saludarlo esta mañana de miércoles Muy buenos días, don Eduardo Maldonado Macías, un placer saludarlo Bueno, doctor, queremos agradecer su prontitud, su rapidez A través del Hospital y Clínica San Jorge para ayudar a este tipo de casos Creo que usted lo está viendo, la señora Merita Usted ha ordenado que de inmediato se traslade a esta paciente Y poder ver que un ortopeda, porque aparentemente a ella le hicieron una operación Y tiene algunos clavos Y no se ha sanado muy bien, porque también es diabética, doctor Sí, como no, estoy viendo la toma No es que se vaya a la emergencia, va a ser evaluada Se va a tomar todos sus signos, sus exámenes y todo lo demás Y tipo 8 y media, cuando ya tenga exámenes, se vaya evaluada por el ortopeda Por un ortopeda para poder agarrar el diagnóstico respectivo Sí, doctor, yo solo quiero hacer una pregunta ¿Por qué todos los hospitales privados no hacen esto, doctor? No sé, yo sí creo que hay una responsabilidad social Y sí creo que la mayor parte de los hospitales privados Se dan un servicio en alguna forma De tanta manera Nosotros, desde la Fundación de San Jorge Más de 24 años Tenemos una responsabilidad social Y siempre hemos tratado de ayudar a algunos casos Y entre la medida de la posibilidad de nosotros Para ayudar a la población en casos de exámenes y de seguridad Doctor, hay mucha gente enferma en el país Hay mucha gente enferma en el país Pero lo más triste es ser acabado O no tener el recurso económico para a veces poder ser atendido ¿Qué piensa usted realmente cuando hay hospitales en el país Que denunciamos a diario Es una obligación tener medicamentos en los hospitales públicos, doctor? Y atender al paciente como se merece Yo pienso que la confrontación en el país es demasiado grande Debemos de ir a un gran diálogo Aún en el aspecto de salud Porque el sistema de salud está colapsado Y debemos entrar tanto en el sector público como en el sector privado Para dar una solución real Porque si da pesada, como tú dices, Eduardo La gente que no tiene recursos en estos momentos Las posibilidades son muy pocas En nuestro querido hospital de escuela Donde yo trabajé por más de 15 años Debemos... No todos los hospitales de escuela Todos los hospitales regionales Fortalecerlo Mi criterio es que no es tanto hacer tantos hospitales nuevos Sino que fortalecer lo que ya tenemos Volver a la medicina es preventiva Definitivamente Porque esta señora es casi segura Mira cómo está herida Todo mientras es diabética Entonces volver a estar con la medicina preventiva A convencer a la población En mejores hábitos de alimentación A ir a sus controles anuales Que evitaría muchas veces infecciones graves Que ponen en precario su salud Medicamentos tan caros, ¿verdad? La medicina Exacto La medicina a nivel internacional Se han vuelto inalcanzables Si no todo el mundo tiene Qué bueno el que tiene esa posibilidad De ir a un hospital privado Pero para el que no tiene Comprar un medicamento Ya se vuelve inalcanzable Así es Yo necesito Los medicamentos Los precios están fuera de contexto Es increíble Y por eso En este gran diablo Yo creo que es necesario En el sector salud Debemos de ver Cómo se hace Realmente Con los precios De los medicamentos Con los precios De los hospitales Con los precios De nosotros los médicos Para poder realmente Llegar un consenso Y ayudar En cierta forma Gracias doctor Doctor Que por lo general Siempre que lo llamamos Es para esto Pero lo que nos encanta Es su respuesta Y su equipo Ya esta señora Queda en manos Ahí de ustedes En el hospital Usted nos indica Qué hacer después Pero muchas gracias En nombre de HCH Y del pueblo hondureño A usted Y al hospital Y clínica San Jorge Doctor Fraser Siempre la orden Y feliz día Yo lo veamos más tarde Para dar el día Bueno Mucho gusto Bueno Gracias Gracias Bueno Nos vamos El tiempo avanza Ya la señora Sabemos Sí Qué bendición La señora Va a ser llevada A la clínica San Jorge A las ocho y media Le harán una evaluación El médico Determinará Qué hacer Ahí con ella Repito Tema de medicamentos Ahí el doctor Sin duda alguna Fraser Hará lo suyo Y vamos a ver Qué pasa con ella Y queremos Que también Verdad Si ellos dictaminan Que hay que enviarla A el hospital Este Escuela Donde hay también Ortopedas Expertos en el tema Estamos obligados Nosotros los hondureños Que los hospitales públicos Atiendan a la gente Y la atiendan Con mucho humanismo Mire Este tema De los clavos Yo le propuse Oficialmente Aquí a la presidenta De la república A la señora Xiomara Castro De Zelaya Que creen Un fondo especial Para atender A tanta gente Que en motocicleta Que en bicicleta Que en carro Que en taxi Que en bus Que en rastra Después de fracasar Necesitan clavos Y cada clavo Mínimo Los más baratos Cuestan 7 mil Empiras Que 15 Que 20 Que 30 Que 40 Y es exagerado Exagerado Tienen que andar Haciendo noches Benéficas O actividades Para poder Comprar esos clavos Porque producto Del desabastecimiento También que hay En los hospitales No tienen No hay Incluso no hay Medicamentos No hay insumos No hay una buena atención Lamentable que el pueblo Hondureño Tenga que acudir A hacer actividades Para poder Hacer atendidos En algún centro Hospitalario Privado Y yo quisiera decir Quisiéramos Hacer todo Pero no podemos Quisiéramos hacer Todo Y no podemos Fíjense que una institución Estatal Después le comentaré Esto a la A la misma presidenta O al mismo Ex presidente Manuel Zelaya El mismo gobierno Se corre Las mismas instituciones Del gobierno Cuando hay que ayudar A las instituciones Se corren Porque hay tanta necesidad Hay tanta urgencia De atender a la gente Nosotros quisiéramos Pero hacemos lo que podemos Pero para eso Hacemos lo que podemos Pero se deben de ejecutar De la mejor manera Aquí se está hablando De plebiscitos Y toda papada Y no les importa La cantidad de millones Que se puedan gastar Cuando la gente Está muriendo Pero eso No Es una gran verdad Hay que buscar a la gente Que quiera Hay que buscar a la gente Que quiera ayudar Hay gente que tiene Y no da Y hay gente que tiene Poco y da Entonces 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 hay que entender Que hay gente Inhumana Insensible Yo por eso le digo Al que nunca le ha hecho Falta ni mierda Escucha lo que le estoy diciendo Porque yo También soy humano Al que nunca le ha hecho Falta nada No siente No siente No le importa No le interesa No le falta nada Y esa es la verdad Esa es la verdad Para esto se ocupa Tener sensibilidad Humana Yo reitero aquí Porque cuando Dios Nos indica Esto no lo veníamos Esto no está preparado Porque eso es ser hipócrita Y falso Cuando Dios indica HCH La actividad se hace Porque luego viene alguien Y a mí ¿Por qué no? No sé No sé Si nosotros Tuviéramos capacidad De resolver Mil casos Todos los días Lo hiciéramos Sí es en el tiempo de Dios Lo hiciéramos Es en el tiempo de Dios Y ver las imágenes Don Isabel Nosotros estábamos aquí Diciendo pobre 84 años Llegar a esa forma De estar tan afectada Ver a ella su dolor Y además de ella No se confunde con eso Es que no tiene corazón Y además de ella Parece que tiene Parkinson Sí porque la veíamos ahí Afectada Y vieron que sus manos Y su cuerpo Le tiembla mucho Imagínese Imagínese Mire Eso ha de ser Difícil Mire Si Yo no sé Usted padeció alguna vez De dolor de muelas Sí claro Mire Si un dolor de muelas Es cachimbiado aguantarlo No digamos un dolor Si una migraña Don Eduardo Chiquita Que uno lo pegue Es desesperante Un dolor de oído Es desesperante No 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 Escúcheme Le hablo de un dolor de muelas Cuando usted no tiene El medicamento a mano Ah claro Porque si usted tiene Un analgésico O algo Se está durmiendo ahí Y no siente el dolor O un dolor rápido El problema es cuando usted no tiene Sí Cuando usted no tiene Cuando usted no tiene Y que tiene el dolor ahí Y que el dolor está Permanentemente con usted Y usted no tiene el medicamento Pero si usted tiene la paz Bueno si hoy le hacen operaciones Carolina Usted lo sabe Hoy le hacen operaciones a usted Y usted nunca sintió nada Sí Y se sanó Y no sintió nada Porque los medicamentos Le mitigan el dolor Pero es para los que Para los que Dios Nos ha dado posibilidad De comprarlos Hoy hay operaciones Dolores